Con él Tiene que tener la pierna como separadita del cuerpo ¿Cómo los pies no se han encaminado? Tienen que atumar las piernas ¿Es que creo que los estribos están como cortos? ¿Están los estribos corticos? Sí, sí Sí Arrancó Puede cortarle un poquito más las riendas Y apretarlo He's showing Is your knee still there? Sí Él es un amor Bien suave, ¿no? Sí No, lo único que dicen es apretar y paró No, lo único que dicen es apretar